Aco, apasionados por la comida. Somos restauranteros de profesión. No me importa que eres tan distancia. Y luego venemos. A tu lado ya no me importa nada. Y siempre lo siento. Bueno, bueno, no me importa este pelo. Pero si no me respeto, no me importa. ¿Qué quiere decir que en mi pasado? Como va a ganar la fe en el día de mi presente. Desde el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Un mundo, un mundo y un mundo en mi cabeza. ¿Qué quiere decir que en mi pasado? Como va a ganar la fe en el día de mi presente. Ay, yo no puedo esperar que mi vida. Yo no puedo esperar que mi vida. Y siempre en todo lo que siempre buscaba. Mi vida lo hicieron. Y siempre en todo lo que necesitaba. Por eso te quiero. Ay, yo no he fatto nada. Ay, yo no he señales de eterna. Ay, yo no he hvad. Ay, yo no he meantie저 really. Ay, yo no he visto que mi unsetto. Así como me dijo que en mi interior no me importa la fe en sí. Y ya también yo lo hiciste que mi Morocco. Ay, yo no he visto que sin ti la fe en mi sentido mo決 gehört. Ay, yo le voy. Ay, yo... Ay, yo no he visto que mi Zhu kuiga.